A las 9 comenzaba la campaña con total normalidad para cerca de 2.000 murcianos de entre 60 y 66 años. Pero una hora después, un problema logístico ha dejado al Palacio de los Deportes sin vacunas y una larga cola en la puerta. Según decía la gente, que porque se habían quedado sin vacunas y estaban esperando que trajeran más vacunas. Los lunes cuando nos sirven las vacunas, debe haber habido un problema logístico que no han venido las vacunas hasta las 12. Nosotros nos quedaban de ayer 500 dosis, hemos empezado con esas 500 y hemos tenido que parar una hora y media por ahí esperando que llegara la vacuna. En fin, ha venido la vacuna y ya estamos funcionando perfectamente. Eso sí, cuando las vacunas han llegado a su destino, la campaña rápidamente ha recuperado su ritmo. Hace 5 minutos que he llegado y esto va bastante ligero, va bastante ligero. Creía que iba a ir más pesado, pero en fin, bien. No, poco, poco, muy poco. A la una. Me hicieron a la una y en menos cuarto y ya he terminado. Muy bien, acabamos de llegar ahora mismo. Muy bien, todo. Sí. Me han vacunado rápido porque tengo la cita a la una. A la una y seis minutos. Muy rápido, muy rápido. Había muchísima cola, muchísima, pero la verdad que esto ha corrido mucho y ha sido muy efectivo. Para mí ha ido bien. No es que haya ido rápido, rápido, pero lento tampoco. Para mí ha ido muy bien. A las dos y media yo, como puntual, he venido y aquí estoy ya vacunado. Y también parece que se recupera la confianza en la vacuna. Sí, pienso que sí, porque al principio todo el mundo teníamos mucho miedo a esta vacuna. Entonces la gente no se la ponía y la gente se ha ido parando, parando. Llamaban, oiga, que se va a poner esta vacuna y la gente le rehuía. Y ahora, por lo que sea, nos están dando como si dijéramos mejores resultados. Y entonces yo creo que la gente por eso se ha animado a ponerse la vacuna realmente. Que sigue siendo el único remedio a corto y largo plazo para recuperar las costumbres y la salud de hace ya más de un año.